¡Viva! ¡Viva no queremos! ¡Viva no queremos! ¡Viva! ¡Gracias! Soy María Enreal, soy presidenta de la Fundación Sobran Motivos y bueno, nuevamente nos convoca una marcha. La idea sería que nunca más marchemos porque no haya más femicidio, pero lamentablemente, como siguen sucediendo, sigue también la lucha, más que nada, de las mujeres y los hombres que hoy hemos sido convocados para esto. ¡Gracias! Y más que nada, no solo por el tema del ni una menos, sino en realidad por toda la lucha que han venido dando las mujeres a lo largo de la historia. Comenzamos que, si bien se han conquistado un montón de derechos, quedan muchos más todavía por conquistar. Y el hecho de venir a marchar, de alguna manera, hace que se manifieste toda esta problemática. ¡Gracias! ¡Gracias,ằ Clearos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias responsables! ¡Y en laственilla, complicidad y encumimiento, nos organizamos y nos defendemos! ¡A los policías y falladores, y a sus cómplices, que decimos que no le hagan un pude, no vamos a perseguir y a brechar únicamente.